Buenos días. Si están bien, seguramente van a participar. Tenemos que esperar los que lleguen, que seguramente mañana se van a reintegrar en su gran mayoría. Esperemos que no haya ningún percance con ninguno y poder utilizarlos. Seguramente utilizaremos todos los recursos humanos que tenemos en el club para hacer una buena evaluación y no, repito, no tener nada que los complique o tengan una buena recuperación, seguramente los vamos a tener en cuenta. Está también el caso, digo, ya no hay lesionados, pero bien comentó usted hace días que luego de recuperarse de la lesión les hace falta competencia. ¿Alguno de ellos estará contemplado o primero tomarán minutos en el club? No, algunos van a estar contemplados. En el caso de Hugo ya está completamente recuperado y prácticamente él no paró, por más que hizo un trabajo diferenciado por unos 10, 12 días. Pero lo que valoramos de él es que prácticamente se sumó a todos los entrenamientos haciendo un trabajo distinto, no tuvo que parar. Seguramente, en el caso de Cortés, bueno, precisa, seguramente va a competir en la sub-20 para tomar el ritmo que hace muchísimo tiempo que no compite. Y bueno, en el caso del otro, que el mudo Aguirre ya está bien, también está integrado, y seguramente evaluaremos si ya lo podemos tener en cuenta o compitirá algún partido en la sub-20. Va a depender un poco de las necesidades que tengamos también. Y el caso de Ayrton, que seguramente no va a estar en cuenta todavía porque tuvo una recaída en una periostitis, exactamente en su tibia, a raíz de las lesiones que experimentó en la selección ecuatoriana. Pero los demás seguramente tenemos un plantel mucho más completo que la primera fecha. Profe, estas panzas son 17 y en el juego ante el domingo que vas a tener. ¿Cómo la fuiste a aprovechar y se afectó en los negativos? No, obviamente nosotros con el grupo que tuvimos, que no fue completo, porque tenemos muchos jugadores seleccionados y que eso nos alegra muchísimo. Y es lo que priorizamos. Con el grupo que tuvimos, hicimos un trabajo muy bueno, hubo muchísima disposición de los futbolistas y seguramente reforzamos algún área que obviamente la competencia hace que descuidemos. Ejemplo, por ejemplo, la fuerza. Pero bueno, obviamente, como siempre digo, no me gusta poner excusas. El parate fue para todos, por más que nosotros tuvimos fecha libre. Y bueno, el fin de semana tengamos más o no tengamos menos competencia, la situación va a ser la misma. Ir a ganar y si tenemos alguna deficiencia por los días que tuvimos parados, tenemos que suplirla con las ganas, la disposición, como siempre les manifiesto. Y en definitiva, casi todos estuvimos en la misma situación. ¿Alémicamente y físicamente cómo está el mismo? Muy bien, muy bien. Es tan bárbaro. Hay un muy buen ambiente, siempre lo hubo. Pero obviamente los resultados generan esa buena convivencia que nosotros siempre pregonamos y que la institución también pregona. se traslada en una excelente disposición en los entrenamientos y hemos realizado entrenamientos de muy buen balance positivo, de muy buena dinámica, que es lo que buscamos y que seguramente nos van a hacer un aporte para la reanudación de la competencia. ¿Es importante que tus jugadores han buscado casi todos los grandes? Sí, es importante. Por lo que tenemos entendido, muchos de ellos van a jugar hoy y también lo hace que sumen minutos y que también tengan buena preparación para el fin de semana. Y bueno, hay que ver, repito, porque después hay un viaje bastante extenuante para algunos, a pesar de que están cerca. Bueno, como llegan y esperemos que no ocurra nada. Estamos un poco con los dedos cruzados para que no se genere ninguna situación de riesgo para ninguno de ellos y que tengan buenas actuaciones que sin duda las van a tener, confiamos en eso. ¿Sobre Pachuca, por qué? ¿Qué pueden utilizar? Tienen un gran plantel, grandes jugadores, muchísimos jugadores desequilibrantes en varias líneas, es un rival de muchísimo cuidado y bueno, si analizamos sus partidos, hizo grandes presentaciones en algunos, ha sido un poco irregular en algunos otros, muchos de sus futbolistas los conocemos, los hemos enfrentado y bueno, tiene una gran plantilla, un gran entrenador y una gran institución, así que seguramente, como siempre digo, vamos a tener que esmerarnos al máximo porque cualquier distracción aquí se paga caro y no nos podemos dar ese lujo de ninguna manera. Profe, ahora, precisamente en esta pausa, ¿cómo encontraste al grupo después de, pues ya prácticamente medio torneo pero en el que se les pide presionar y correr hasta el minuto 80 o 90? No, obviamente, nosotros entrenamos para tratar de ejecutar eso, ¿no? Siempre, digo lo mismo a los futbolistas, si nosotros le pedimos algo que no hayamos entrenado, estamos improvisando y la culpa es del entrenador. Nosotros, todas las cosas que intentamos exigirle y ponerlas en escena, seguramente tuvieron muchísimas repeticiones anteriormente e intentamos corregir muchas cosas. También, todo ese desgaste, ese despliegue que hace el equipo son cosas que realizamos en los entrenamientos y que seguramente después tenemos que volcar. Por eso, dije anteriormente que habíamos hecho entrenamientos muy buenos por los recorridos que realizamos y sobre todo alta intensidad. Nosotros siempre tenemos la pelota presente en los entrenamientos, en ningún momento está fuera de ella porque después se juega con ella. Y bueno, todo lo que intentamos pedirle después lo repetimos y lo llevamos a cabo muchas veces y lo tratamos y lo tratamos de perfeccionar por más que en el fútbol y esas cosas la perfección no existe pero trataremos de acercarnos lo mayor posible a la perfección. ¿Cuál es tu balance en esta primera mitad? Y muy bueno, excelente, la verdad, hemos sido protagonistas prácticamente en todos los partidos, hemos llevado el control, hemos generado muchísimo, inclusive hasta el partido que perdimos con el Caxa que fue muy injusto por todo lo que generó el equipo, lo que tuvimos en ese partido, ya lo dije, que generamos algunos errores que el rival los aprovechó muy bien y quizás en la parte defensiva no estuvimos tan sólidos como habíamos estado en otros partidos. Así que es muy bueno, pero como también les manifiesto a ustedes y a los futbolistas nos queda un trecho muy largo y tenemos que seguir con esta intención y sobre todo sumando resultados positivos y lo más importante para nosotros ahora es Pachuca en nuestra próxima final y saber que tenemos que estar en una buena tarde y tratar de obstaculizar las cosas buenas que ellos hacen colectivamente e individualmente. ¿Al día de hoy martes ya sabes quiénes eran los dos? Sí, si no pasa nada seguramente sí, tenemos que hacer una evaluación que esperemos que no pase nada y el desgaste que obviamente origina el juego más el viaje que no son cosas sencillas. Si están todos bien seguramente sí lo tenemos definido. ¿Tú políticamente crees que el equipo ya llegó a tu parte más alta o crees que todavía podemos llegar a más? No, yo nunca me conformo con lo que entrego y aparte considero que individualmente muchos futbolistas están lejos de su techo todavía y por ende podemos seguir creciendo colectivamente. Una de las cosas que hemos intentado en este parate de mejorar alguna falencia que tenemos y que la hemos manejado con los futbolistas que seguramente como también lo he dicho un poco por la juventud que tenemos en el equipo alguna vez se hace que nos apresuremos en el manejo del balón y debemos descansar más con la administración de la pelota y hemos intentado trabajar eso por más que eso lleva más tiempo que generalmente otras cosas. así que seguramente desde mi punto de vista hay un margen bastante amplio para seguir creciendo sobre todo colectivamente e individualmente inclusive sumando algunos futbolistas que no hemos podido tener en cuenta por distintas lesiones que nos va a dar más amplitud nos va a dar mejor competencia interna y por ende mejores rendimientos individuales y colectivos. así que estamos en esa tarea ardua de no conformarnos con lo que hemos hecho y debemos tener la ambición de seguir progresando. De estas jornadas que han jugado este equipo ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, el protagonismo que hemos tenido esto es un juego como les digo a ellos y desde mi humilde punto de vista el tener el protagonismo el tener un buen manejo el ser ambicioso el ser agresivo en la recuperación en algunos momentos bueno, todo eso nos va a dar una calidad de juego en la medida que nosotros busquemos buenas asociaciones entre varios futbolistas y que de hecho nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar pero bueno seguir teniendo la apertura para seguir creciendo y obviamente repito seguir intentando el protagonismo y ser incisivo en algunos metros de la cancha que generalmente es en las áreas del rival donde se definen los partidos y debemos quizás tener mejor definición de la que hemos tenido porque hemos tenido muchas situaciones y quizás el margen de efectividad no ha sido todo lo bueno que nosotros queremos pero obviamente bueno, insistir tenemos un equipo muy joven que seguramente iremos sumando más experiencia y mayor conocimiento entre los jugadores que han venido y que nos también es una cosa que hemos intentado mejorar la efectividad vamos al partido con el caso tuvimos muchas situaciones y nuestra efectividad fue muy baja y ahí fue uno de los grandes errores nuestros y bueno estamos en esa tarea también de mejorar eso muy buena la verdad es difícil de disentir con lo que han dicho ustedes porque ha sido muy bueno prácticamente han ganado todos los partidos el otro día mostró una superioridad muy grande contra Estados Unidos Jonathan estuvo muy atento a los pocos ataques que hizo Estados Unidos que dice a veces es difícil esa situación para los arqueros porque trabajan poco a veces le digo un poco a Jonathan aquí también o a Acevedo que hay que prepararse para esas dos o tres situaciones que el rival va a tener y que debemos estar atentos y él lo hizo muy bien con Estados Unidos el otro día inclusive dejando un penal que fue determinante el final y las actuaciones han sido muy buenas así que ojalá que sigan por ese camino porque todos estamos involucrados en el fútbol mexicano y por ende cuando mejor le vaya a la selección seguramente nos va a ir mejor a todos los que estamos aquí involucrados así que nos da mucha alegría ver ese nivel de la selección por más que seguramente hay rivales más importantes pero van un crecimiento o una evolución muy buena bueno muchas gracias gracias